Alessandro Lecchio, sobrino nieto del rey Juan Carlos, ha hablado de la fiesta organizada por el emérito en Abu Dhabi para celebrar su 86 cumpleaños. A esta fiesta estaban invitados algunos amigos como Marta Gallà, que en su día fue muy especial para él, y los del río, que lo dieron todo con el río. Al contrario de lo que se ha dicho en los platós de televisión, el conde italiano asegura que para nada fue un fiestón del otro mundo. También ha asegurado que el marido de Doña Sofía no se arrancó a bailar a ritmo de la conocida canción. Ha sido una fiesta de amigos, pero para nada esa fiesta que muchos estaban anunciando. No fue un acto de contestación, para nada. No todos bailaron. Por edad todos estaban más de hacer carreras de tacataca que de bailar. A la fiesta acudieron la mayoría de sus nietos, encabezados por Victoria Federica y Froilán, el más parecido al emérito, y las infantas Elena y Cristina, con algunos de sus hijos. No estuvieron la princesa Leonor, que ya ha regresado a Zaragoza, y la infanta Sofía, que continúa con su formación en Gales. Lecchio, declarado Juan Carlista, también habló hace unas semanas de la comida que la familia Borbón organizó en Madrid por el 60 cumpleaños de la ciudad. A la que también acudieron Felipe VI y la reina Leticia. Ha sido una puesta en escena de libro. Todos se han unido para que Felipe y Leticia intentaran difuminar toda clase de rumor. Es de primero de clase matrimonial posar juntos, de Federico de Dinamarca a Sergio Ramos. Y añadió, el rey Juan Carlos ya no es el apestado de la familia. La elección del restaurante ha sido suya por su relación con los dueños y ha sido él quien ha pagado la cuenta. En esta fiesta, Casa Real trató de mostrar unidad y armonía. La celebración llegó tras los tuits publicados por... Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.